11,6 millones de euros en ingresos, un 25% más de peregrinos en los meses estivales que en 2008 y 360.000 pernoctaciones. Son las cifras que arrojó el Camino de Santiago a su paso por Castilla y León en 2009. 392 peregrinos al día recorrieron durante junio, julio y agosto alguno de los 373 kilómetros del Camino francés a su paso por la comunidad, 97 de ellos en la provincia de Burgos, 121 en la de Palencia y 147 en la de León. 200 millones de euros va a invertir el Gobierno regional en servicios e infraestructuras, 26 de ellos dedicados en exclusiva al camino y a los peregrinos. Castilla y León, La Rioja, Aragón y Navarra coordinarán un amplio programa de actuaciones que recogerá el proyecto Camino de las Estrellas 2010. Entre ellas la rehabilitación de distintos sitos a lo largo del itinerario. Nueve bienes se han elegido las provincias de Burgos, Palencia y León como son San Juan de Ortega, el Monasterio de San Zoilo o la Peregrina de Sagún. Intervenciones a las que se unirán distintos actos culturales. Teatro Corsario llevará su espectáculo Pasión a las Catedrales del Camino. Previstos además seis conciertos de las orquestas sinfónicas de cada comunidad y variadas exposiciones fotográficas. La Fundación Edades del Hombre contribuirá con el Camino de las Edades, una selección de piezas expuestas a lo largo de todas sus ediciones. El Camino también cruzará nuestras fronteras con una exposición en Nueva York, un programa de promoción en París y la presentación en Bruselas del Camino a su paso por Castilla y León con la colaboración de la Asociación de Amigos del Camino en Bélgica. 180.000 peregrinos obtuvieron la compostelana el anterior año jacobeo de 2004. 200.000 se espera que lo hagan este 2010. Hasta dentro de 11 años no volverá a celebrarse Año Santo. 118 se han conmemorado en la historia del camino. El itinerario cultural por excelencia tiene su año este 2010. El Camino de las Estrellas espera la llegada de cientos de miles de peregrinos. Por devoción, por fe, por turismo, múltiples son las razones y múltiples los caminos que llevan a Santiago y que tienen en Castilla y León diversidad y patrimonio. El camino arrecia en nuestras tierras, pero el camino se siente y se disfruta en ellas.